La cifra de muertos por la epidemia del dengue aumentó a 19, así lo confirmó la dirección regional de Piura. Un representante de la Organización Mundial de la Salud llegó hasta nuestro país ante esta delicada y preocupante situación. Raúl González, representante de la OMS, junto al presidente ejecutivo de Salud, Gabriel del Castillo, inspeccionaron los hospitales y postas médicas donde día a día luchan para controlar el dengue. Debe haber un control muy exhaustivo de vectores, debe haber un plan nacional de control de vectores. Realmente debe ser una preocupación central de las autoridades de salud, entonces se debe tener un plan muy estructurado para en aquellos lugares donde prolifera el vector. El representante de la OMS manifestó que se podrá controlar esta enfermedad si el gobierno trabaja en conjunto con la población. Hay que tener la capacidad para fumigar, hay que tener la metodología para hacer ese plan de fumigación y de control al barrio, hay que tener un plan de comunicación comunitario para que las personas entiendan realmente su papel en ese control de vectores y colaboren abiertamente con las autoridades de salud. Esta temible enfermedad ya ha cobrado la vida de 19 personas. La última víctima es Marlon Bereché Yarlequé, quien falleció en el hospital de Suyana. Él había sido internado inicialmente en el hospital Santa Rosa de Piura, pero por falta de camas en la unidad de cuidados intensivos, tuvo que ser evacuado. Los casos notificados de dengue superan los 15.500, de los cuales 3.150 fueron confirmados. Otros siete fallecimientos son investigados por la Dirección Regional de Salud. Debido a ello, Gabriel del Castillo, presidente de Salud, aseguró que se han abierto camas adicionales en la unidad de cuidados intensivos. Además, se han desplazado 200 profesionales asistenciales para reforzar las atenciones.